¡Has lavado la olla! ¡Pésimo! No seas flojo, ¿ya puedes? ¡Vuelve a lavar la olla! Y tú vuelve a ordenar la maleta. ¡Sí, mi amor! ¿Qué harías si ves que tu enamorada se va pareciendo a tu suegra? ¡No te quedamos! ¡Te has dicho que no la gusta! ¡Prepárense para momentos! No voy a parar hasta convertirme en el mejor papá del mundo. ¡Mamá, ¿por qué tanto ruido? ¡Ay! ¡Recontra emocionantes! ¿Te ve? ¿Tú Gilberto? ¿Es qué? ¿Qué? Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.